Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que les sirvan de pache, que les sirvan cerveza, que les sirvan refresco, o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Uff, bueno no split, en buena onda no Que les dije Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Como nuevo bananas, a ver que quiere la niña fresa Que les sirvan de pache, que les sirvan cerveza, que les sirvan refresco, o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, no? Uff, como me chocan estos lugares Que les sirvan de pache, que les sirvan cerveza, que les sirvan refresco, o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa ¿Un tepachito? ¿Tepache yo? ¿Qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh? Chacu Ando 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 Pachuco, bailarín, baila banda Pachuco, baila banda Pachuco, bailarín, baila banda Pachuco, baila banda Sabor a chocolate Pachuco, bailarín, 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 bailarín ¡Tamorolo! ¡Sabor! ¡Así, así, así! ¡Rico! ¡Así, así, así! ¡Rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! Ven, mi amor, aquí estoy para atender Ven, mi amor, aquí estoy para atender Mira cómo quieres sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado El charri te ha negado Tú no necesitas sacarlo Tú traes menso mi corazón Y me llega el celo cuando va contigo El perro mugroso te trata mal Ya no le hagas caso, vente conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Ven, mi amor, aquí estoy para atender Aquí estoy para atender Ven, mi amor, aquí estoy para atender Mira cómo quieres sacarlo Tú no necesitas 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 sacarlo Él no necesita sacarlo Papá trabajaba cuando vivía en Chicago Siempre fue y sigue en el fuego Siempre al lado de la ley Una noche de verano La tierra del dólar fue Porque todo Chicago vio Déjenme explicarles que Cuando el señor Alcapón De la ciudad se adueñó A su pandilla llamó Por las fuerzas del señor Me invadió y lloró La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Es sonar en las calles fue Por el sur de la gran ciudad Una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente correr En las calles se murieron Policías más de cien Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó ¡Dale duro banda toro! Tras que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y sus lágrimas secó La noche que murió Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz La noche que murió Chicago se murió Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Y yo En la historia musical Han surgido muchos ritmos Muchos bailes Muchas modas Desde rock Los diez calitos Mi abuelita me contaba Que ha bailado El agobó Los boleros Y los mampos Pero nunca como hoy Pero los tiempos cambiaron Hoy se baila Cerenado Como si fueran caballos Hacia arriba O hacia abajo Es un baile Sinaloense Y que el mundo Lo ha adoptado Pues lo bailan En Chihuahua En Chicago O en los lados La tomas bien fuerte Y más apretado La bajas al frente La bajas a un lado La pierna hacia adentro Y bien repegado La bajas al piso Cabalga acostado Así se baila De caballito Que la moda es bailar De caballito De caballito De caballito Patalones O con vestido cortito Así se baila De caballito Que la moda es bailar De caballito De caballito De caballito Otras vaqueras Y el cuerpo Pegadito Caballando Caballando Es un baile Sinaloense Y que el mundo Lo ha adoptado Pues lo bailan En Sonora California O en Durango De Jalisco Hasta Chicago Pasando por Sinaloa Bailas todo Repegado Cabalgando Con sus morras La tomas bien fuerte Y más apretado La bajas al frente La bajas a un lado La pierna hacia adentro Y bien repegado La bajas al piso Cabalga acostado Así se baila De caballito Que la moda Es bailar De caballito De caballito De caballito Con pantalones O con vestido cortito Así se baila De caballito Porque la moda Porque la moda es bailar De caballito De caballito De caballito Cortas vaquero Y el cuerpo De caballito 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 Yo me la pasaría De caballito 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 Cómo me mira esa mujer, cómo me aprieta esa mujer Le pregunté yo por su nombre y me salió con un E Esa chica me vacila, pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Porque tú juegas con mi mente, si loco me quieres ver Solo te quiero conocer, lo que tú haces es correr Aquella chica me vacila, pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila, me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Tú no ves como ella baila, como lo mueve esa mujer Como ella mueve esa cadera, ella me hace enloquecer Esa chica me vacila, pero esa chica me vacila Me vacila, me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila, me vacila Me vacila, me vacila, me vacila Me vacila, me vacila, me vacila Me vacila, me vacila Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestido Saco robata, lentes negros, mancuernillas, casi mil Saco rojo, terzo pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y cebilla de cowboy ¡Aguagos vaquero! Pero lo más bonito que tiene el ranchero Sombrero de pajas, con los carros a un lado Son de suelo a plataforma Tienen cierres, pero les dicen que son los mejores Tienen su taco en cubano Y un patín matú en marrano Y además son de charol ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido es! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido es! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido es! Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestido Saco robata, lentes negros, mancuernillas, casi mil Saco rojo, terzo pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y cebilla de cowboy ¡Aguagos vaquero! ¡Aguagos vaquero! Es un ranchero de pajas, con los carros a un lado Son la bolsa con cigarros y cebilla de Jesse A��i es una baza entre gl ¡Qué chido es, jajaja! ¡Qué chido es! Anda borracho el güey, anda borracho el güey Anda borracho el güey, anda borracho el güey No se puede contener, ya no puede ni comer Una gran presión lo mata porque lo dejó sus vacas Anda borracho el güey, anda borracho el güey Toma de estos ocho morocho, ya se volvió tres por ocho No le para noche y día, ya vive en la pulquería Anda borracho el güey, anda borracho el güey Anda borracho el güey, anda borracho el güey Su prepenas de dolor, porque lo dejó su amor Era de su gran tesoro, se le ha ido con toro Anda borracho el güey, anda borracho el güey Toma de estos ocho morocho, ya se volvió tres por ocho Yéndole para noche y día, ya vive en la pulquería Anda borracho el güey, anda borracho el güey 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 No se puede contener, ya no puede ni comer Una gran parte lo mata, porque lo dejó su vaca Anda borracho el güey, anda borracho el güey Toma de estos ocho morocho, ya se volvió tres por ocho No le para noche y día, ya vive en la pulquería Anda borracho el güey, anda borracho el güey Anda borracho el güey, anda borracho el güey Sobre penas de dolor, porque lo dejó su amor Era de su gran tesoro, se le ha ido con toro Anda borracho el güey, anda borracho el güey Toma de estos ocho morocho, ya se volvió tres por ocho No le para noche y día, ya vive en la pulquería No le para noche y día, ya se volvió tres por ocho Con su sombrero de helado Y su pasito retosol, le pone chispa a la fiesta El joven viejo, el viejo sabrosol Tiene alegría además, tiene candela en los pies No lleva pareja al baile, para bailar no se necesita antes El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ven Con su camisa cuadrada Y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además, tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven, le gusta el batirón El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ven Arre macho El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ven Música 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 Música